Con el apoyo del Registro Civil del Municipio Distrital de Condoruri en Puno, la gestora institucional del Tambo Yariwani realizó los trámites para que Cecilia Chagua, una joven con discapacidad que vive con sus padres en la comunidad de Achata, cuente por primera vez con su Documento Nacional de Identidad para así acceder a una atención especializada y una subvención económica para mejorar su calidad de vida. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú